hola de nuevo hoy vamos a ver otro arcano más del tarot del libro de rh wilson el tarot práctico y esotérico hoy vamos a ver el arcano el mago el mago también conocido como el juglar cuyo elemento es mercurio y mineral el ópalo correspondería a la letra hebrea beth que significa casa este arcano nos habla de la voluntad y del espíritu creador observamos que de pie de cara a nosotros esta persona tiene la mano derecha elevada y la izquierda está señalando hacia la tierra en la mano derecha lleva una vara con la cual está retirando el poder de arriba para hacerlo manifestar en la tierra sobre la mesa están sus instrumentos de magia la copa observamos la vara el pentáculo y la espada en sentido adivinatorio en una posición normal es cercano nos estaría hablando de la voluntad sería un individuo capaz de tomar el poder de arriba y aplicarlo a sus necesidades con resultados positivos significaría dominio poder sin embargo si la tirada aparece en posición invertida no se estaría hablando de voluntad mal dirigida es decir el uso del poder y de la capacidad con fines destructivos indecisión incapacidad y un comportamiento negativo en meditación el mago representa para los ocultistas la voluntad personal en unión con la divina el individuo divinamente inspirado es capaz de portarse de modo muy positivo el mago es símbolo de la voluntad creadora donde dios al hombre el uno de la clave es el falo erecto de la primera causa o comienzo de la vida sin causa no puede haber efecto esta dualidad se ve la vida ya que en ella todo es causa y efecto tu vida actual es efecto de tus reacciones anteriores a este momento piensa entonces en el concepto de karma que es la ley de causa y efecto que rige la sucesiva reencarnaciones del ente dotado de extraños poderes aunque frecuentemente no desarrollados y enriquecido por el archivo más extenso que existe que es el registro acásico de la memoria universal y limitado en el espacio y en el tiempo todo individuo puede despertar este inmenso poder si no está satisfecho o satisfecha con tu vida recuerda que la causa está en tu pasado para tener una mejor vida futura mañana o en otra vida tú eres el único mago del poder si quieres cambiar imagina y lo harás en la biblia del 0 pasamos al 1 y las primeras palabras de la biblia son en el principio creo dios a los cielos y la tierra esto lo vemos en el génesis capítulo 1 versículo 1 y luego también vemos en el apocalipsis capítulo 22 versículo 13 el principio de la creación o primera causa corre como un hilo de oro a través de toda la sagrada toda la tela sagrada de la biblia y tampoco es olvidado en adición cristiana que es el nuevo testamento cuyo último capítulo contiene las palabras de nuevo citando citando ahora el versículo del apocalipsis yo soy el alfa y el omega el principio y el fin el primero y el último símbolos el mago el mago lleva por encima de la cabeza un 8 en posición horizontal símbolo de la vida eterna o lo infinito alrededor de su cintura vemos una serpiente devorando su propia cola símbolo de eternidad y de conocimientos en la mano derecha una vara símbolo de voluntad y sobre la mesa están los símbolos de los elementos mágicos copas o agua varas o fuego pentáculo o tierra espadas o aire las flores cultivadas delante de la mesa simbolizan el cultivo y florecimiento de todo lo positivo en cuanto en la psicología moderna el mago o el jugular simboliza el ego o el yo director del consciente el ser humano escogiendo a diario entre el bien y el mal el individuo elabora su karma que determina su reencarnación siempre la misma especie la especie humana hasta alcanzar la liberación de la rueda divina situación social capacidades físicas y mentales hasta el sexo varían de vida en vida según la necesidad de experiencias requeridas para el progreso y la evolución la transmigración de almas no es reencarnación en la transmigración el ente varía de especie pudiendo tomar cualquier forma corporal superior o inferior a la actual hasta aquí todo por hoy del arcano mayor el mago de el libro del tarot práctico y esotérico de el tema de la urgen 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 de la ur